El Parque de la Vida de Valledupar se encuentra ultimando los detalles para el esperado evento en homenaje a la reconocida compositora Rita Fernández Padilla. La comunidad está invitada a participar en este tributo especial en el que la autora de célebres obras del folclor vallenato ofrecerá un recital con sus más grandes éxitos. Bueno, estamos ultimando detalles, estamos aquí en el Parque de la Vida para lo que va a ser esta velada cultural de hoy Viernes Cultural. A partir de las 4 de la tarde estamos invitando a toda la ciudadanía para que se acerque aquí al Parque de la Vida a disfrutar de un recital de piano interpretado por la maestra Rita Fernández, quien es una juglaresa, un referente cultural por su aporte colosal a la cultura vallenata, compositora del himno de Valledupar, pero también de innumerables canciones que han hecho del vallenato una riqueza cultural colosal. De manera que estamos invitando a todos los ciudadanos para que en la tarde de hoy vengan a disfrutar a partir de las 4 de la tarde un evento totalmente gratis, un evento que se ha diseñado para que la ciudadanía pueda venir a hacer una terapia al alma a través de esas melodías armoniosas que tiene la maestra Rita Fernández. Bueno, la maestra Rita Fernández sin duda es un referente importantísimo dentro de la cultura vallenata. Recuerda tú que la maestra Rita Fernández fue la primera mujer en constituir una agrupación vallenata femenina, rompió el paradigma porque el vallenato ha sido de alguna manera un género musical interpretado por hombres y en su momento la maestra Rita Fernández rompió ese paradigma, pero también por, lo decía anteriormente, por el aporte que ha hecho a la cultura vallenata en materia de composiciones, es intérprete, es cantante como tal, toca el acordeón, toca el piano y hoy Valledupar va a ser testigo y el área metropolitana de esta velada cultural que queremos que los ciudadanos puedan venir a disfrutar en familia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Brindamos asesoría de imagen completa y además de la carrera cuarta número 13A-BIS-07.